De hablando de comunicación, de pareja, de amor, de empatía y demás, ustedes saben que las redes sociales han explotado con un amorío que ya se venía rumorando, pero que lo dieron ya a conocer o ya pues anunciaron esta información, es de la materialista, estamos viendo con el manager del Alfa. Ya se venían especulando de que ellos pues sostenían una relación, pero ambos lo negaban hasta que publicaron este video el 31 de diciembre. Y dicen por ahí que contrajeron matrimonio en octubre. Sí, incluso ella lo menciona, ella lo menciona en un post que tuvo, debo de admitir, eso es como una morada, como que sí, eso es bello, y él también como que se ven bien, una relación sana, bonita, desearle buenas cosas, que la gente no los invada con su mala vibra. Bueno, ya comenzaron, supuestamente este es el quinto matrimonio de él, dicen. Ay, bueno. Y el que se casó con todas, no sé si es verdad, yo no sé. Bueno, pero llega una, llega una, ella se ve muy enamorada y él también, o sea que el amor dura hasta donde uno quiere, hasta donde uno dispone, tratar de hacer las cosas bien. Los inicios son tan lindos. Ay, sí, un enchule, un enchule amiga, pero bueno. Decíale cosas bonitas porque no hay de otra. Eury Matos es el, el manager, eh, bien reconocido de El Alfa. Ay, pero una cosa, así mismo, materialidad, como te enseñé, como te enseñé. Ay, pero tatuaje y todo. Ah, no, pero niña llegando a ese nivel. No, 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 no. Ay, sí que se amen. Ojalá todo el mundo se amara. ¿Sabes qué, Lola? Bueno, que ese tatuaje ya puede hacerse otra cosa. Claro. Le echas una cosa y... Símbolos, señores, háganse símbolos y fechas. Bueno, feliz para ellos, esperemos que realmente esta relación pues dure bastante y que la felicidad sea la protagonista de esta relación.